Mi cielo se ha roto y está lloviendo sangre Mi cielo se ha roto y yo sé quién es la culpable De mi cielo quebrado hay trozos por todas partes Los recogí del suelo pa' tirarlos por el váter por ti Que ahora voy destruidor, que has pintado de color Lo que antes eran solo nubes grises Tenía que has borrado del tirón de mi sucio corazón Todas esas viejas cita grises Como el viento devolviente Que es un previo aviso que gasté de repente Como un trago de agua ardiente Me has quitado las penas Y he encantado de conocerte Encantado de conocerte Mi pecho lo abrieron Y un duende entró a robarme Mi pecho lo abrieron Y yo sé quién es el responsable De mi pecho entre abierto Solo tú tienes las llaves Guárdalas con cuidado Y no se las des a nadie por ti Que ahora voy destruidor Que has pintado de color Lo que antes eran solo nubes grises Te diré Que has borrado del tirón De mi sucio corazón Todas esas viejas cicatrices Como el viento de poniente Que es un previo aviso Llegaste de repente Como un trago de agua ardiente Me has quitado las penas Y he encantado de conocerte Encantado de conocerte Como el viento de poniente Que es un previo aviso Llegaste de repente Oigo Como un trago de agua ardiente Me has quitado las penas Y he encantado de conocerte Encantado de conocerte Buenas noches